¡Gracias por ver el video! Ya estás llegando aquí a Faso de Cortés Bueno, nos encontramos en el Parque Nacionalista Popocatépetl Esta área protegida con... Están dos de las montañas más altas del país, de México El Popocatépetl con 5.452 metros Y el listas igual con 5.200 Símbolos de identidad de México Esta es una zona de captación de agua A más de 13 millones de personas Y miren, aquí está Gregorio Que vino a visitar A Gregorio Grande que está de aquel lado Y de este lado Pues... La mujer blanca le está así igual Bueno, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos aquí en el Parque Nacionalista Popocatépetl Popocatépetl, Soquiapan Este es el... El paso de registro Se entra por esta puerta y dice Bienvenidos al Parque Nacionalista Popocatépetl Que da la más cordial bienvenida Y te invita a recorrer Esta exposición sobre áreas naturales protegidas Para... La conservación y sostenibilidad de millones de especies O sea, ahí están las... Estamos ubicados aquí en... En medio de los servicios ambientales Como pueden ver hay cascadas Y hay una hermosa maqueta aquí Que vamos a estar viendo Como pueden ver Nos visitan de varias partes del mundo Es un gran honor que nos visiten Y pues aquí estamos viendo Una maqueta de los volcanes ¿Cómo son los volcanes? A 5.450 metros Se encuentra ubicada La segunda cima más alta de México El volcán Popocatépetl Y aquí están, mía las... ¿Cómo van subiendo las...? El lado de Tetela del volcán Ese sería el lado de Tetela del volcán Santa Cruz Comatitla Este vendría siendo el ombligo del volcán Refugio 19 Ahí está la herradura Nexpayantla Nexpayantla sería la barranca de aquí atrás La barranca de Nexpayantla Y bueno, aquí están las características De la Lista Cigua Que ahorita vamos a pasar A visitar a Lista Cigua Y aquí están, bueno, los portillos La rodilla El ojo del buey Refugio de los 100 Y así los pechos de Lista Cigua Ahí se ve perfectamente la... Forma de la mujer Esta sería la parte de Puebla San Mateo Solco Por donde se llega Y este es el cruce que hay El Cerro Gordo Ahí vendría Y bueno, acá seguimos viendo los murales El relieve Telapón, el telalo que se encuentran aquí Cerca No, pues es un lugar hermoso Bellísimo, amigos Que nos conozcan Aquí vamos a escuchar las indicaciones Bien, aquí está Bueno Voy al baño Llévame, llévame tú Llévame a ver a Goyo Grande, Goyito Bueno, pues así es Queridos amigas y amigas Les invitamos a suscribirse A nuestro canal El hombre del volcán Popocatépec Pacman Y seguir, bueno La saga tras las huellas de Don Goyo Visitar las listas de reproducción Que tenemos Preparadas para ustedes Con mucho cariño Y por supuesto también Dándole gracias al Todopoderoso Que nos hace favor de visitar estos hermosos bosques Miren, ahí va Goyito Él me va llevando Hoy fue su presentación aquí en la montaña Todavía está chiquito, pero Pues ahí va, mira Ya como que Quiere correr ¡Ey, ven para acá, Gregorio! Así es el bosque del volcán Popocatépec Amigas y amigos Le pedimos a Dios que nos ayude y nos ilumine En el regreso a casa A todas nuestras familias A toda nuestra ciudad A todo nuestro país A todo el mundo Que haga que reine la paz y el amor en el mundo, Señor La equidad Una igualdad justa De la repartición de la riqueza Bueno, ya me voy porque el Goyo ya corrió Ya se va muy lejos ¡Ven! ¡Ven! ¡Míralo! ¡Ven! ¡Ven! Miren, ahí viene el Goyito No, vente, vente Ya estás cercado ahí, vente Vámonos para arriba, ahí Vamos de regreso Vamos a Vamos a paso de Cortés, Gregor ¡Vente! No nos dejes caer en la tentación Y ahora no es tu nombre Amén Goyo Hasta aquí por hoy